El 2023 estuvo lleno de momentos virales que se robaron la atención, las miradas y los likes, muchos likes. Aquí te contamos cuáles fueron los famosos y momentos más polémicos de este año. En el puesto número 5, Bad Bunny y el celular de su fan. El reggaetonero protagonizó uno de los momentos más polémicos de inicios de 2023. Durante su visita a Puerto Rico fue perseguido por paparazzis y algunos fans. Pero cuando una joven intentó sacarse una selfie con él, el conejo malo decidió tirar el teléfono al mar. En el puesto número 4, llega Karol G y su portada en la revista GQ. En mayo de este año, la revista GQ publicó una portada con una fotografía de la bichota. Sin embargo, rápidamente estaba criticada por los fanáticos. Todo empezó cuando Karol G se manifestó en sus redes sociales y mencionó que esa imagen no la representaba. Finalmente, todo el escándalo terminó en que la revista eliminara la fotografía de la bichota. Pero espera, este no fue su único escándalo. Los rumores de un romance con Faith, la confirmación de su relación, la persistente tiradera de Anuel hacia los colombianos y su taquillero tour la hicieron una de las más recordadas de este año. En el puesto número 3, se posiciona Luis Miguel y Araceli Arámbula. En 2023, la chule demandó al Sol de México por una supuesta deuda de manutención de sus hijos. La actriz acusó al cantante de no haber cumplido con sus obligaciones económicas desde el 2019. Pero Luis Miguel negó las acusaciones y aseguró que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como padre. Sin embargo, la polémica continúa y no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. En el puesto número 2, se ubica a Tekashi y Yailin, la más viral. Y es que para el cierre de este año, la pareja estaba en la mira de la prensa. Primero, por dar a conocer su relación, pero recientemente por las denuncias de violencia física entre ambos, la desaparición de Yailin de las redes sociales, su arresto y luego la inesperada publicación de su videoclip Camina, donde además aparece Tekashi. Y en el puesto número 1, se ubica Shakira. Sin duda, este fue el año de la colombiana, pero también el año de las polémicas y los rumores. Desde su separación con Piqué y sus éxitos musicales, como la colaboración con Bizarrap, Nudal se veía bien con sus hijos y los rumores de agresiones hacia fanáticos y ex trabajadores de ella, y hasta su supuesto romance con Hamilton, hizo que Shak sonara todo el año. El 2023 fue un año de contrastes para los famosos. Por un lado, estuvo lleno de bodas, futuras, reconciliaciones, premios y algunos dramas que podrían continuar hasta el 2024. Cuéntanos, ¿cuál fue el momento más viral de este año que no podrás olvidar?